PRODUCCIONES, MAITITROFICAD Y EN LA ESQUINA SABEN DE QUE ESTOY HABLANDO PENSA QUE ES MI VECINITA YO LE QUERIA DECIR OIGA UN CERRE QUE BONITA Y ELLA SE ME CHIGABA Y ME MOVÍ A LAS CADERAS QUE BONITA, QUE BONITA ESTA LA VECINITA, QUE BONITA, QUE BONITA ESTA LA VECINITA, QUE BONITA, QUE BONITA ESTA LA VECINITA, QUE BONITA, QUE BONITA ESTA LA VECINITA ESO OYE VECINA VAMOS A BAILAR CON MATEO Y SUS TECLAVA JE 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 Y YO LE QUERIA DECIR OYE YO CERRE QUE BONITA Y ELLA SE ME CHIGIABA Y ME MOVÍ A LAS CADERAS Y ME MOVÍ A LAS CADERAS Y YO LE QUERIA DECIR QUE BONITA OYE YO CERRE QUE BONITA Y ELLA SE ME CHIGIABA Y ME MOVÍ A LAS CADERAS TODA QUE BONITA, QUE BONITA ESTA ELLA VECINITA Esta es la vecinita Esta es la vecinita Esta es la vecinita Chorrito, muchacho Rico para que rico Para que lo goce bonito Sale calor Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo que hay una arena Sacúdelo que hay una arena Sacúdelo que hay una arena El salto en el que en la arena Que me hayo amigo El salto en el que en la arena Que me hayo que decirle Para toda la gente hermosa bailadora Vamos a bailar, oye no A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos a bailar muchachos, vamos a bailar Eso, amigo César De Pochito, Carlos De un susado Saludos para Pochito, Carlos, Tilo y Toronco Eso, amigo Y muévelo Que bonita, que bonita Esta es la vecinita 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 Bueno Saludos para la amiga La gente hermosa Allá por la ranchería Montaña Con la amiga Cruz Boca Negra ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Uyuyuy! ¡Ey! 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 Salve, 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 salve Salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve ¡R-rrrito! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esto es la abeja, miope! ¡Rico! ¡Eso! ¡Ey! 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 Vamos a hablar, vamos a gozar! ¡Muévelo! Sal, 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 sal... ¿Muevelo, Chacho? ¡Muevelo, Chacho! ¡Eso bonito, bonito, rico, sabrosito! Y como juega la chica, como juega la chica. Y muévelo, y muévelo, y muévelo, Muevelo, muévelo, 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 Muevelo, muévelo, 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 muévelo. Muevelo bonito, vamos a mandar saluditos allá a mi buen amigo, mi hermano Nato Díaz. Eso, producciones Nato Díaz, ahí nomás. Échale compadre. Y eso es la beca Miope, 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 miope Novia dulce a cudo loco, 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 loco Y eso es la beca Miope, 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 miope Novia dulce a cudo loco, 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 loco Mamá, ¿qué hiciste? Soy, 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 soy Vamos, que rico saborcito Vamos, vamos amigos Hay fredes pulco Saludos, amigos, Fredes Arturo Tire, oh, rechazo Chauro Manchano ¡Sé! Eso es, vamos a bailar, vamos a gozar Para que lo goces con saborcito Y a Malaya Eso es, rico, rico ¡Sí señor! ¡Va a bailar! Otro bolsito Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti y a Malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a pa' y a pa' no llorar y me olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo en su estrellado ya les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora Ahora Voy Muy hermosa muchacho Otra vez, otra vez Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti y a Malaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a pa' y a pa' y a pa' no llorar Yo te olvido Mi corazón es de ti y a Malaya Con Mateo en su estrellado ya les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora Ahora Uy Voy a irte para a tu bebecito Ey, 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 ey Voy a rechazar un huevo Sabor Sabor Saborcito, saborcito Vamos a bailar 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 A bailar, a bailar, y a gozándolo Y muévelo, y súmelo, y súmelo Y muévelo, 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 muévelo Hola, güeyerita, saludamos a la gente hermosa Es chipilinar, ratón, chipilinares Gózalo, saborosito Muevelo, chupando, muévelo Muevelo, cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Allá va el amigo Raúl Gózalo, mi hermano Raúl Aguilar, su familia Oye, Jorjito El amigo Bartolo Gózalo, compadre Los vecinos, vecinos, vecinos Oye, Bartolo Oye, pa, ya pa, no llorar, no te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y su secrano, ya les canto Voy a pasar como nunca ya me ha costado Oye, pa, ya pa, no llorar, no te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo y su ciclado y él les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado Ahora, rico, sabrosito Oye José Armando, a esa banda tercera Yo te saludo Producción es Mikey Tropical Saluditos ahí para Mikey Tropical Eso es Échale, vámonos Roo Sable, suave, suave Oye Muévelo, muévelo Ajay Oye compadre Ese es el sonidito Un, dos, tres, cuatro Roo Roo Rico muchacho Rico Oye Chicharito Oye Chicharito Saluda para ti Chicharito del teclado Paco talba Yuyuyuy Le saluda el amigo Boca Luz Vamos a decir, vamos a decir Manito Oye Y arriba el Américo muchacho Un, dos, tres, cuatro Ese es el sonidito Hey, 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 hey Eso es El sonidito Saborcito, compadre, su bebecito, y hasta la gente hermosa, vamos, vamos a bailar, vamos a bailar. Ritmo, saborcito, y va de nuevo compadre, vamos a bailar. Eh, saludito, dice, ah, y esa gente hermosa de Tiapa, compadre, es un, dos, tres, saco. Eh, 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 tercero material, tercero material, 2021, Mateo Insustigrado. Animador Frey Arturo. Saludos para todas las gente hermosa. De nuevo, de nuevo, como dice, muévelo, sal, 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 sal. Esto está bueno, dice, gózalo, gózalo, Mikey Tropical, un, dos, tres, cuatro. Eh, 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 saludos, saludos, para ti, para Mikey Tropical. Eso, rico, 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 rico. Saborcito, para toda la gente hermosa de Cali Canto. Sabor, compadre, 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 compadre. Arriba la chiva. Un, dos, tres, cuatro. Eh, eh. Pero muévelo, muévelo, oye Culebra, ¿qué pasó? A ver con el saludo por el amigo El Magia Azul, de Macupana, el saludo amigo Poca Luz. Súbalo animales, súbalo animales. Eso, eso, la cadera, la cadera. Sa, 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 centura, y ve con báiler chaparrita de la hora compadre. Y ve con báiler chaparrita de la hora compadre. Uy 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 uy. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Oye compadre, nos vas a matar esta mujer compadre. Y arriba gente hermosa, el chiquilinado. Vámonos. Y la gente de San Juan. Arriba San Juan el Alto. Te saludo. Más Mateo y sus teclados. Freya Arturo. Oye. Oye. Y para gente hermosa, el chiquilinado. Otra vez, otra vez. Eso. Pero ya nos vamos. ¿De dónde? Dice. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Dice. El sonido. ¡Hey!